No sé lo que me pasa, no entiendo mi corazón Tal vez solo es capricho o solo es obsesión Lo cierto que sus besos despertaron mi pasión Y ahora que no los tengo necesito de su amor Los días pasan lento y yo sufriendo estoy No puedo olvidarla, su mirada me embrujó Día y noche la recuerdo y la quiero ir a buscar Pero luego me detengo, no la quiero lastimar Nuestro amor no fue posible y por eso se marchó Sucedió algo increíble que no logro comprender Nuestro amor es un pecado fruto prohibido por Dios Pero la serpiente hizo que pequemos sin temor Fue la magia del amor 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 Ella es amor ajeno y yo la amo de verdad Por ella siento un deseo que no lo puedo explicar Siento que la necesito, yo la extraño más y más Si ella es mi pecado no me importa más pecar Los días pasan lento y yo sufriendo estoy No puedo olvidarla, su mirada me embrujó Día y noche la recuerdo y la quiero ir a buscar Pero luego me detengo, no la quiero lastimar Nuestro amor no fue posible y por eso se marchó Sucedió algo increíble que no logro comprender Nuestro amor es un pecado fruto prohibido por Dios Pero la serpiente hizo que pequemos sin temor Fue la magia del amor 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 Fue la magia del amor